Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Cepeda y hoy vamos a hablar de etapificación y manejo del cáncer cervicuterino. A modo de introducción, el cáncer cervicuterino representa la cuarta neoplasia en las mujeres más común en el mundo, luego del cáncer de mama, colorectal y pulmonar. El informe global del 2020 nos cuenta que a nivel mundial tiene una incidencia de 13,3 por 100.000 mujeres y una mortalidad de 7,3 por 100.000 mujeres respectivamente. En Chile, la estimación de las tasas de incidencia y de mortalidad estandarizadas por la edad fue de 11,1 y 5,2 por 100.000 mujeres respectivamente y la edad de presentación en general es entre los 45 y 55 años. En cuanto a la sospecha, en general se van a presentar por un screening alterado, por un sangrado terino anormal que va a ser indoloro y oposcoital o un flujo genital de mal olor. En cuanto a las posibles etiologías, la gran mayoría van a ser escamosos en un 75-80%, posterior puede ser adenocarcinoma en un 10-15% y pueden tener otros tipos de histología en un 2-5%, siendo principalmente el adeno escamoso, pero también adeno quístico neuroendocrino. El cáncer ceroicuterino puede diseminarse tanto por extensión directa como por diseminación linfática o hematógena. Y en cuanto a la extensión directa, este puede afectar el cuerpo uterino, la vagina, los parametrios, la cavidad peritoneal, la vejiga o el recto. La afectación ovárica por extensión directa es rara y las metástasis ováricas se pueden producir aproximadamente en un 0,5% de los carcinomas escamosos y hasta en 1,7% de los adenocarcinomas. En cuanto a los sitios más comunes de diseminación hematógena, va a ser los pulmones, el hígado, a nivel óseo, intestino, glándulas soprarrenales, el vaso y el cerebro son sitios menos frecuentes. Históricamente o previo, se pensaba que los ganglios linfáticos obturadores iban a ser el sitio más frecuente de metastasis ganglionares en las pacientes con cáncer ceroicuterino y además se pensaba que la diseminación linfática es avanzada de manera ordenada, yendo principalmente desde los ganglios de la pared pélvica lateral hasta la ilíaca común y luego el grupo paraórtico. Sin embargo, en los últimos estudios en que se realiza una técnica de mapeo a través del ganglio centilena, se nos ha informado y se enfatiza en que cualquiera de estos grupos linfáticos, pélvicos, incluso paraórticos, pueden contener el ganglio centinela y pueden ser el primer drenaje de este tumor. Entonces, por eso siempre es importante estudiar y el sitio de metástasis inicial ganglionar puede ser cualquiera de estos grupos. En cuanto a la etapificación, tenemos que saber que el diagnóstico se va a realizar principalmente con una clínica y un examen físico adecuado y una evaluación histológica acorde, y la etapificación del cáncer ceroicuterino es principalmente clínica. Por ende, no vamos a necesitar una cirugía para realizarlo. Es importante destacar que en el 2018 la FIGO amplió las listas de exámenes y procedimientos en el que podemos usar para poder asignar la etapa del cáncer ceroicuterino, pudiendo incluir imágenes y hallazgos patológicos cuando estos los tengamos disponibles. Esto depende de los recursos que tengamos en nuestros diferentes centros o nuestro país. Dentro de las modificaciones del 2018, las definiciones por etapas también cambiaron y entre estas se consideraron que el diámetro horizontal de una lesión microinvasiva ya no va a ser considerado. En cuanto al tamaño tumoral, se clasifica en tres categorías, siendo el 1B1 menor o igual a 2 centímetros, el 1B2 entre 2 a 4 centímetros y el 1B3 mayor a 4 centímetros. En cuanto a los linfonos positivos, que estos se van a correlacionar con un peor pronóstico, estos van a clasificarse en un estadio 13, incluidas las micrometástasis. En cuanto al estadio del tumor, este se va a determinar al momento del diagnóstico primario del cáncer ceroicuterino y este no se va a alterar incluso presentando una recurrencia posterior. Y es por esto que es importante realizar una estadificación precisa del cáncer ceroicuterino antes de iniciar el tratamiento, ya que es fundamental poder realizarlo de manera adecuada para determinar una terapia de acuerdo a lo que nos estamos presentando. O sea, vamos a ver de acuerdo a la etapa si es que va a requerir cirugía, radioquimio o quimioterapia sólida y también nos va a definir el pronóstico posteriormente. O sea, por eso es súper importante concentrarnos en la etapificación, realizarla de manera adecuada para así poder tener un tratamiento y un pronóstico adecuado para cada paciente. El rol más importante que van a tener las imágenes es determinar la probabilidad de enfermedad extrapelviana, principalmente el compromiso de ganglios linfáticos, lo que como se mencionó va a afectar el pronóstico de la paciente y además van a contribuir a la planificación de la extensión de la radioterapia en caso de ser necesaria. Dentro de las diferentes opciones tendremos el TAC, Tórax, Abdomen y Pelvis con Contraste que va a tener una sensibilidad del 50% y especificidad del 92% para evaluar el compromiso del infonodo, una sensibilidad del 78% a 90% para evaluar el compromiso pulmonar, siendo mayor que la radiografía claramente. La limitación del escáner está dada en la evaluación de la extensión local y lo importante recalcar es que el escáner está considerado dentro de la canasta HESC, como lo que tenemos incluido. En cuanto a la resonancia magnética de pelvis, va a tener una sensibilidad del 56% y una especificidad del 91% para la detección de ganglios pélvicos y una sensibilidad del 75% y especificidad del 94% para evaluar el compromiso de parametrio. Esto va a ser principalmente de utilidad en pacientes que sean candidatas a manejo conservador y es el mejor método de evaluación para detectar tumores primarios mayores a 10 milímetros. Permite evaluar el tamaño y la extensión tumoral. En cuanto al PET-CT, tiene una sensibilidad de hasta 82% y especificidad del 95% para metastasis ganglionares o de órganos extrapélvicos. Sería idealmente el método de elección, pero como sabemos, tenemos menor acceso a esta. En cuanto a la cistoscopía y a la colonoscopía, la vamos a solicitar solo cuando tengamos sospecha de compromiso rectal o vesical y cuando tengamos hallazgos macroscópicos, siempre debemos tomar biopsia. En general, en el hospital la solicitamos desde etapa 3 en adelante. Finalmente, agregar que la ecografía ginecológica transvaginal o transrectal está aprobada por la FIGO para el uso de la tapificación, pero va a requerir un entrenamiento, o sea, un operador entrenado para poder realizarla. Ya pasando a la clasificación FIGO del 2018, vamos a tener que en la etapa 1 el carcinoma va a estar confinado al cuello, siendo la etapa 1A un carcinoma que solo se puede diagnosticar de manera microscópica, teniendo una profundidad de invasión menor o igual a 5 milímetros, siendo la etapa 1A1 con una invasión estromal menor o igual a 3 milímetros y una etapa 1A2 con una invasión entre 3 y 5 milímetros. La etapa 1B va a tener una invasión mayor a 5 milímetros y se va a dividir por tamaños, siendo la etapa 1B1 menor de 2 centímetros, 1B2 entre 2 y 4 y 1B3 mayor a 4 centímetros. En la etapa 2, el carcinoma va a invadir más allá del cervix, pero no va a extenderse hacia el tercio inferior de la vagina o a la pared pélvica. La etapa 2A va a estar limitado a los dos tercios superiores de la vagina sin compromiso parametrial, siendo la etapa 2A1 un carcinoma menor o igual a 4 centímetros y la etapa 2A2 con un carcinoma mayor a 4 centímetros. La etapa 2B ya tendría compromiso parametrial, pero sin comprometer la pared pélvica. En la etapa 3 se va a dividir en tres. En la etapa 3A, el carcinoma va a involucrar el tercio inferior de la vagina, pero sin extensión a la tabla ósea. En la etapa 3B, la extensión puede ser hasta tabla ósea y o generar hidronefrosis o falla renal que no esté explicada por otra causa. Y en una etapa 3C, vamos a tener compromiso ganglionar, siendo 3C1 compromiso linfonos pélvico y en una etapa 3C2 compromiso de los ganglios paraórticos. Esto independiente del tamaño tumoral. Finalmente, la etapa 4 es aquel que se ha extendido por fuera de la pelvis verdadera o que se ha involucrado ya la mucosa de la vejiga o del recto. El edema uloso no permite como clasificar la enfermedad ya como etapa 4, o sea, no lo consideramos así. La etapa 4A es aquella que involucra los tejidos adyacentes en los órganos pélvicos y la etapa 4B es metástasis a distancia. En cuanto al pronóstico, como ya se ha mencionado, el factor pronóstico más importante es el estadio clínico y esto se va a encontrar estrictamente ligado al compromiso de ganglio linfático. La sobrevía global de una paciente que fue tratada adecuadamente es de un 64,5% a 5 años. En cuanto a los factores que van a influir en el pronóstico, vamos a tener el estadio clínico, el compromiso de linfonoz, el tamaño tumoral, la profundidad de invasión estromal, la infiltración linfovascular, el compromiso de parametros y el grado histológico. Y como vemos en la tabla de la derecha, para una etapa 1A la sobrevía 5 años de un 100%, 1B de un 88%, 2A de un 68%, 2B de un 44%, una etapa 3 entre 18 y 39% y para una etapa 4A es de un 18 y 34%. Es importante destacar en cuanto al compromiso ganglionar en una enfermedad microinvasora, el compromiso de linfonoz va a depender de la profundidad de invasión del estroma y si es que existe infiltración linfovascular, teniendo que también que a un mayor tamaño tumoral va a ser mayor el riesgo de compromiso de ganglios y a una mayor etapa, mayor riesgo de compromiso de ganglios también. Bien, es por esto que en caso de una intervención quirúrgica a todas las etapas desde la 1 a 2, en adelante debe existir una evaluación de los linfonodos, ya sea por una linfadenectomía o por una biopsia de gangliosentinela y en caso de enfermedad microinvasora, la evaluación ganglionar va a depender si es que tenemos infiltración linfovascular en la biopsia rápida, ya que esto, como se describe en la diapositiva, tiene que ver con el factor pronóstico de la paciente. En cuanto a los tratamientos, por una parte vamos a tener tratamiento quirúrgico en los que podemos considerar la conización, histerectomía, traquelectomía, o exageración pélvica, esto dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. En cuanto a la laparoscopía, este abordaje no se recomienda, ya que de acuerdo a la evidencia, se ha visto que la técnica mínimamente invasiva o laparoscópica se asoció con tasas más altas de recurrencia y tasas más bajas de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia general. O sea, la laparoscopía es una práctica no aceptable en el manejo del cáncer cervicuterino. Respecto a los diferentes tipos de histerectomía, acá tenemos una tabla que las va a dividir de acuerdo a los niveles de radicalidad quirúrgica. Tenemos dos tipos de clasificación, Piber y Kerleón-Monroe, hay un paralelo entre ellos. En cuanto a la histerectomía tipo 1 o histerectomía simple extrafacial, nosotros vamos a identificar los buretes y vamos a evitar dañarlos, ya que van a quedar fuera del campo quirúrgico, como se observan en las fotos de la derecha. La sección y ligadura de la arteriuterina va a ser lo más cercano a la pared lateral del útero y no vamos a remover ni ligamento cardinal, ni utero sacro, ni tampoco vamos a disecar, o sea, seccionar ninguna porción de la vagina. En cuanto a la tipo 2, se va a realizar una movilización hacia lateral del ureter con resección paracervical a nivel de su lecho. La sección y ligadura de la arteriuterina va a ser en su localización medial al ureter en relación a la pared lateral del útero y se va a remover la mitad medial del ligamento cardinal, utero sacro y del ligamento vesicuterino. Se remueve también el tercio superior de la vagina con una remoción de al menos de 10 milímetros, o sea, un centímetro. Y en cuanto a la tipo 3 o histerectomía radical, se moviliza por completo el ureter. Se va a realizar una resección completa de los ligamentos cardinales, utero sacro y vesicuterinos. La sección y ligadura de la arteriuterina va a ser desde su origen y se remueven al menos 15 a 20 milímetros de vagina. Esto como lo vemos en las imágenes de la derecha. Dentro del manejo quirúrgico también vamos a tener la linfa de nectomía. La linfa de nectomía pélvica se realiza de rutina en pacientes en etapa 1 a 2 hasta 2 a 1 salvo en aquellas que tengan enfermedad 1 a 1 en quienes vamos a ver si es que tienen compromiso linfovascular. En aquellas que no lo tengan no se va a realizar ya que se estima un compromiso de linfonoma menor al 1%. En cuanto a la linfa de nectomía lumbagórtica se recomienda cuando en las imágenes previas al inicio de tratamiento se muestren ganglios paraórticos sospechosos de enfermedad. Cuando en la cirugía encontremos ganglios linfáticos pélvicos que estén agrandados o fijos o cuando en la sección congelada de los ganglios pélvicos sea positiva y se confirme metástasis. Dentro de las posibles complicaciones de la linfa de nectomía puede haber daño vascular, daño del ureter, infección, formaciones de fístulas, linfoquistes o linfedema. Y la disección de los ganglios pélvicos va a incluir la extirpación del tejido ganglinal desde la mitad de cada arteria ilíaca común, la cara anterior y medial de la mitad proximal de la arteria y venas ilíacas externas, la mitad distal de la almohadilla de la grasa obturatrex anterior al nervio obturador. O sea, nosotros siempre tenemos que buscar el nervio obturador dentro de nuestros límites de disección. En cuanto a la disección de ganglios paraórticos, va a consistir en la resección del tejido ganglional sobre la vena cava distal desde el nivel de la arteria mesentérica inferior hasta la arteria ilíaca común media izquierda. En los últimos años se ha buscado la manera de reducir la morbilidad asociada a la cirugía oncológica, siendo la linfa de nectomía y la resección de parámetros y las principales causas de morbilidad posoperatoria. El ganglio sentinela va a hacer referencia al primer ganglio que recibe la enfermedad metastásica de todo tumor primario y en el caso del cáncer ese bicuterino va a tener una sensibilidad de un 98% y un valor predictivo negativo de un 99,6%. Dentro, como de los principios de la biopsia de ganglio sentinela, tenemos que saber si es que este está negativo, todos los demás van a estarlo y por ende la linfa de nectomía es innecesaria. Vamos a requerir el uso de un colorante que se puede asociar o no a un medio radioactivo o radiocoloide, que este puede ser el tecnesio. El uso de colorante va a ser con azul patente, tiene una detección de un 84% y si es que a este le asociamos el radiocoloide va a tener una detección que aumenta un 96%. Dentro de las posibilidades podemos tener el uso de verde de indiocianina que tiene una detección de 96% con 85% de bilateralidad. Sin embargo, este colorante aún no ha sido aprobado por la FDA como identificación de ganglio centinela. Siempre debemos analizar ambas hemipelvis y en caso de que no identifiquemos un ganglio centinela se debe proceder con la linfa de nectomía epsilateral y cuando encontremos un ganglio linfático macroscópicamente aumentado de tamaño este siempre se debe resecar. Esos son como los principios de la biopsia linfono centinela. En cuanto a criterios que son ampliamente aceptados y como necesarios para determinar qué pacientes se deben someter a una biopsia linfono centinela son tumores menores de 4 centímetros que no se haya identificado ganglios linfáticos sospechosos durante las imágenes preoperatorias que se identifique claramente el linfono centinela y que tengamos disponible la ultraestadificación que es una revisión anatomopatológica mejorada que tiene incluidos cortes y tinciones adicionales del linfono centinela. Dentro de los beneficios de este procedimiento es que reduce el tiempo quirúrgico y la morbilidad asociada puede mejorar la posibilidad de diagnóstico que permite detección de ubicaciones infrecuentes y por el medio de la ultraestadificación aumenta 3 veces es la detección de micrometástasis además permite detectar ganglios de ubicación poco habitual en un 3 o un 5% ahora vamos a ver el manejo dentro de las etapas tempranas en la etapa 1 a 1 está indicada la esterectomía total Paiver 1 con o sinoforectomía excepto si es que tenemos histología de adenocarcinoma donde está indicada la forectomía por el riesgo de extensión local si es que tenemos infiltración linfovascular positiva se debe realizar biopsia de linfonos en tinela o linfonectomía y si es que esta está negativa o tenemos márgenes quirúrgicos negativos la condensación cervical se puede ofrecer si es que desea de fertilidad si es que tenemos contraindicación de cirugía se puede plantear el manejo con braquiterapia en la etapa 1 a 2 está indicada la esterectomía radical modificada o Paiver 2 siempre con biopsia linfono o sentinela o linfonectomía y si es que tenemos una enfermedad de bajo riesgo de recurrencia que comprenda aquella que no tenga infiltración linfovascular que tenga márgenes mayores de 5 milímetros histología favorable sin extensión endocervical y sin compromiso del linfono o si la paciente tiene deseos de fertilidad se puede ofrecer un cono o trachelectomía radical con linfonectomía o biopsia de linfono o sentinela si es que tenemos contraindicación a la cirugía el manejo va a ser con braquiterapia más radioterapia externa es importante recalcar que en caso de que tengamos una histología tipo de no carcinoma la recurrencia va a ser mayor que con otras histologías por lo que no vamos a poder ofrecer tratamiento conservador en esas pacientes en la enfermedad 1B1 va a estar indicada la esterectomía radical Piber 3 sin embargo en la enfermedad 1B1 que sea considerada de bajo riesgo o sea que tenga invasión estromal menor del 50% sin linfono o sofechazo se podría realizar una esterectomía radical Piber 2 siempre debemos realizar linfadenectomía o biopsia linfono o sentinela y si es que hay deseo de fertilidad se puede plantear una trachelectomía radical más linfadenectomía o biopsia linfono o sentinela si es que tenemos contraindicación de cirugía se va a plantear brachyterapia más radioterapia externa incluso si en pacientes que tengan una enfermedad 1B1 con tumores menores de un centímetro se describe que también tienen buenos resultados con el uso solo de brachyterapia esto está escrito en la FIGO en cuanto a la enfermedad 1B2 o 2A1 está indicada la esterectomía radical siempre asociada a linfadenectomía si es que tenemos contraindicación de cirugía se va a manejar con brachyterapia y radioterapia y en cuanto a la cirugía y la radioterapia como tratamiento primario se pueden elegir cualquiera de las dos dependiendo del tipo de paciente y los recursos locales ya que tienen outcomes similares en cuanto a las ventajas de la cirugía esta nos va a permitir una confirmación precisa de la etapa pudiendo individualizar el manejo posterior permite conservar la función ovárica en mujeres jóvenes y nos da la posibilidad de tratar pacientes que sean o tumores que sean resistentes a radioterapia respecto al tratamiento ayudante en etapas tempranas estas van a ser pacientes que posterior a la esterectomía se les va a indicar radioterapia postoperatoria con o sin quimioterapia y esta va a ser de acuerdo a los factores de riesgo que presente la paciente pudiendo dividirla en tres grupos las pacientes de alto riesgo van a ser aquellas que tengan márgenes positivos o linfono positivos o compromiso parametrial y en estos casos se va a indicar radioterapia externa postoperatoria asociada a quimioterapia y en estas pacientes el riesgo de recurrencia es de un 40% y un riesgo de mortalidad de 50% si es que no reciben la terapia adjuvante y esto es teniendo solamente un criterio o sea basta que tengan uno de estos para tener esos riesgos las pacientes con riesgo intermedio se escribe que tienen que tener dos de los siguientes que sea un tumor mayor de 4 cm infiltración linfobascular positiva invasión estromal profunda que sea mayor al tercio interno en estos casos se va a plantear manejo con radioterapia externa sin quimioterapia asociada y en este grupo los riesgos de recurrencia y mortalidad alcanzan un 30% en todo el riesgo en todo el resto de pacientes que no tengan estos factores de riesgo no se requiere adjuvancia pasando a la enfermedad localmente avanzada en los estadios 1B3 a 2A1 los tumores en general van a ser más grandes y la probabilidad de presencia de factores de alto riesgo de recurrencia son mayores aumentando así el riesgo de recurrencia y la necesidad de radioterapia adjuvante con la menor probabilidad de que la cirugía sea curativa en estos casos estos factores de riesgo van a ser que los tumores sean mayores de 4 centímetros con linfos positivos o márgenes positivos o infiltración linfovascular positiva o con invasión estremal profunda en estos casos la radiación pélvica completa adjuvante va a reducir las tasas de falla local y va a mejorar la sobrevía libre de progresión de enfermedad en comparación con las pacientes que solamente han sido tratadas con cirugía sin embargo la terapia dual va a aumentar de forma importante la morbilidad es por esto que la radioquimioterapia conjunta en base a cisplatino es el tratamiento de preferencia en estos pacientes esta va a incluir quimioterapia en base a platino más radioterapia teniendo una dosis de 45 a 50 grade más brachiterapia en una dosis de 75 a 80 grade es importante destacar que en la FIGO se habla de GRAY como escala y en la guía G se habla de CENTIGRAY que al final es lo mismo pero por eso cambian un poco los números se ha demostrado que el pronóstico es más favorable en las pacientes que han sido tratadas con radioquimioterapia versus la histerectomía radical más radioterapia posoperatoria adjuvante en términos que de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad de recurrencias locales y a distancia o sea si comparamos estos dos grupos las pacientes que reciben radioquimio tienen mejores pronósticos y mejores resultados versus las que tuvieron cirugía y radioterapia posoperatoria en cuanto a los estallos 3B a 4A la radioquimioterapia es el tratamiento recomendado esta va a incluir quimioterapia en base a cisplastino a una dosis de 40 miligramos por metro cuadrado una vez por semana mientras dure la radioquimioterapia externa la radiación perdón externa que esto va a ser por 5 a 6 ciclos la terapia general con cisplastino versus la terapia con cisplastino más florexilo se asocia a menor toxicidad y una mayor sobrevida global la combinación de radioterapia externa más braquiterapia aumenta la posibilidad de control loco regional y disminuye el riesgo de complicaciones por tratamiento en estas pacientes y la radioterapia externa pélvica va a ser en una dosis de 45 a 50 gray en fracciones de 25 a 28 la braquiterapia endocavitaria la vamos a realizar completando 85 a 90 gray en total en los casos en que no se pueda realizar braquiterapia se va a indicar un boost con radioterapia externa para completar una dosis de 60 a 70 gray a nivel central lo ideal y lo que se describe es que el tratamiento debe completarse antes de esta semana dado que esto mejora el pronóstico de las pacientes en cuanto a la etapa 4b la presentación con enfermedad metastásica es rara y el manejo siempre lo debemos considerar y planificarlo conociendo que la sobrevida media en estas pacientes de aproximadamente 7 meses el tratamiento principal va a ser con radioquimioterapia conjunta y se ha reportado que este tratamiento podría tener mejor respuesta que la quimioterapia sistémica tanto teniendo una sobrevida general y libre de enfermedad de un 69 y 57% respectivamente en pacientes que tengan un performance en estatus bajo se sugiere considerar quimioterapia paliativa más que nada para el manejo de los síntomas y en estas pacientes siempre considerar el manejo en unidades de tratamiento paliativo no asociado siempre a quimioterapia sino que el manejo de soporte de la sintomatología en cuanto al seguimiento de estas pacientes ya realizado el tratamiento el objetivo va a ser la pesquisa precoz de recurrencias y la detección de complicaciones asociadas al tratamiento y el seguimiento va a ser con PAP y tacto recto vaginal en un principio cada tres meses los primeros dos años luego cada seis meses entre el tercer y quinto año y de forma anual desde el quinto año en pacientes que hayan tenido una enfermedad microinvasora si es que los primeros cinco años el seguimiento estuvo normal estas pacientes podrían volver al screening habitual y las pacientes que tuvieron ya una enfermedad invasora el tratamiento es en una unidad de patología cervical en estas pacientes solo vamos a solicitar estudio complementario si es que tenemos la sospecha de residía por sintomatología o por clínica a modo de conclusión la detección del cáncer cervicuterino en etapa temprana tiene un pronóstico favorable teniendo una sobrevía mayor al 90% la etapificación es principalmente clínica y podemos de acuerdo a nuestro medio incorporar evaluación radiológico-quirúrgica pero es principalmente clínica y esta es fundamental posteriormente para determinar el tratamiento y pronóstico de nuestra paciente el tratamiento siempre va a ser de acuerdo al estadio y a la condición clínica de la paciente y el seguimiento riguroso es la clave para la pesquisa de recurrencias y complicaciones por último siempre es importante considerar la calidad de vida de nuestros pacientes al momento de la toma de decisiones acá está la bibliografía muchas gracias gracias